¿Qué pasa? Que te voy a llamar para hacer un capirazo. ¿Dónde está? Sí, no sé. ¿La hay que cortar? Sí, así como usted va a estar cargando ya. Está climando hasta el cuchillo. ¿Está haciendo periodo de tarjeta? Sí, esto puede ser ahí. ¿Dónde está el cartel? Ah, ¿sí? Sí. Sí. ¿Tenemos libre de tarjeta? Sí. ¡Oh! ¿Tú llen compados para que te estás parado? ¡Oh! Un horizonte a poner... ...el corte está con los zapatos de laijita ...con los pasos estados. Gracias.